Muy buenos días, señores, señores, dirigentes y representantes del Partido Movimiento Ciudadano, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, atendiendo a lo establecido en el calendario aprobado para este proceso electoral ordinario, les da la más cordial bienvenida en este que será protocolo de entrega de la plataforma individual de su partido para participar en este proceso electoral. Muchísimas gracias, con mucho gusto de poder saludarlos, consejero presidente, muchas gracias por recibirnos, secretario ejecutivo, muchas gracias. Quiero compartirles primero que está aquí la dirigencia estatal del Movimiento Ciudadano, quisiera presentarles a quienes nos acompañan. Nos acompaña Rodrigo Samperio, es integrante de la Comisión Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano y aparte coordinador nacional también de Jóvenes en Movimiento. Nos acompaña también la licenciada Fátima García, ella es nuestra delegada estatal de Mujeres en Movimiento. Nos acompaña Paulina Luna, quien es la vocera estatal de los Jóvenes en Movimiento en Oaxaca. Y nos acompaña también Ángel Aragón, quien es nuestro secretario de Asuntos Electorales de la Comisión Operativa Estatal. Su servidor Ricardo Coronado Sengines, coordinador de la Comisión Operativa Estatal. Y con el gusto de poder asistir el día de hoy para cumplir lo que se establece en los artículos 38, fracción 19, 39, fracción 2 y 184 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca para hacer la entrega formal de nuestro documento que concentra todas las propuestas que habrán de defender nuestras candidatas y candidatos en el proceso electoral que se avecina, en el proceso electoral que está en curso. Quiero compartirles que este documento es producto de una serie de foros que hemos realizado durante 15 semanas con más de 40 especialistas, activistas, líderes de opinión, comunicadores y ciudadanas y ciudadanos con una expertise en cada uno de los temas que contiene esta plataforma. Luego entonces, este documento se deriva de un ejercicio de verdadera participación ciudadana que con mucha previsión lo realizamos, de tal manera que llegáramos a este documento con una suerte más bien de carta de compromisos que habrán de defender nuestras candidatas y nuestros candidatos en función de propuestas que fuimos recogiendo de todos estos especialistas. Y por eso es que consideramos que esta plataforma electoral de nuestro movimiento es una plataforma progresista, es una plataforma que encierra, que contiene la sabiduría de muchas personas y que estamos convencidos de que es la mejor plataforma electoral de este proceso electoral. Para nosotros nos da mucho gusto haber podido tener este ejercicio para los cuales nos ayudaron quienes aquí nos acompañan a realizarlos, a convocar a expertas y expertos a platicar con nosotros. Y nos da mucho gusto que lo hayamos podido lograr con suficiente anticipación y por eso es que el día de hoy, con entusiasmo, entregamos esta plataforma electoral de manera formal y estamos convencidos de que habrá de ser, como ya lo dije, una carta de compromisos de nuestras candidatas y nuestros candidatos. Quisiera pedirle al integrante de la Comisión Operativa Nacional, Rodrigo Samperio, también que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Si me permiten, consejero presidente, secretario ejecutivo. La verdad es que desde la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano estamos respaldando hoy esta plataforma legislativa municipal que viene entrega a nuestro coordinador estatal, ya que fue hecha y propuesta por un verdadero ejercicio ciudadano. Eso es lo que abandera nuestra ideología, nuestras creencias y lo que se busca, porque como ustedes se habrán dado cuenta, Movimiento Ciudadano actuará solo en estas próximas elecciones y queremos ser esa opción de una verdadera evolución en la política de nuestro país. Por ende, una evolución en la política de nuestros estados, de nuestros municipios y de nuestros distritos. Así que yo espero reciban esto con mucho entusiasmo. Que sigan haciendo su trabajo como lo han venido haciendo, han puesto en alto la manera en la que han llevado las elecciones últimamente, lo cual felicitamos y se los reconocemos mucho. Y que sigamos de esta manera trabajando juntos para que realmente se siga haciendo valer las decisiones de la sociedad para quienes tomen las decisiones políticamente. Muchas gracias por recibirnos y pues estamos a sus órdenes en Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Para cerrar este mensaje quisiera decir y convocar, como lo hicimos en el arranque del proceso electoral, a todas las fuerzas políticas que participarán en este proceso a no olvidar este documento. Tradicionalmente lo que se ha hecho es que las fuerzas políticas registran una plataforma, pero nunca más acuden a ella y las candidatas y candidatos no saben cuáles son las propuestas que se defienden. Ojalá que en este marco de crisis sanitaria podamos regresar la vista a las propuestas que hacen las fuerzas políticas en su plataforma electoral. Hacemos votos porque esta sea una campaña, un proceso electoral que se base en las propuestas, no en las descalificaciones, no en las noticias falsas, no en el dispendio de recursos, en campañas ostentosas, sino más bien en las ideas y en las propuestas que contienen cada uno de los documentos que entregamos los partidos políticos. Muchísimas gracias por recibirnos y hacemos entrega formal en este momento. Gracias. 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 Gracias a la dirigencia del Partido Movimiento Ciudadano en Oaxaca. Bienvenido a Oaxaca. Recibimos, señor licenciado, recibimos de la dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano en la entidad, en tiempo y forma, y conforme a la normatividad electoral, la plataforma que ustedes pretenden registrar para que sea la propuesta legislativa y a las concejalías de los municipios en el proceso electoral 2020-2021. Quiero mencionarles que esta plataforma, así como la de todos los partidos políticos que cumplan con este requisito, será puesta a disposición de la ciudadanía oaxaqueña en la página internet de este instituto, con la finalidad de que ciudadanos y ciudadanas puedan consultar tanto la plataforma de ustedes como las diferentes propuestas políticas que se registren en la entidad. El Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, de mi parte, les garantiza que toda la conducción de la organización de esta elección será con base a la norma, con base a la ley y con apego estricto a los principios que rigen la función electoral. También hacemos un exhorto a ustedes, a este partido político, y como lo haremos con todos los partidos políticos, para que tanto los partidos políticos, sus representantes y sus candidatos y candidatas las personas que estén siendo postuladas, respeten la norma electoral en beneficio de la ciudadanía oaxaqueña. Mucho éxito en el proceso y muchas gracias por estar aquí. Esta es su casa.